No eran ni las 8 de la mañana cuando una policía del municipio de Tlaquepaque había terminado su turno. Tomó su vehículo y al salir de un estacionamiento en el cruce de Periférico y Adolf Horn, fue atacada a balazos. Ella acababa de entregar su guardia aquí en lo que es el puesto de socorro roja de Toluquilla. Al salir, como ven ustedes, de lo que es el puesto de socorro y tratar de tomar la avenida, nos refieren que escuchan detonaciones y únicamente ven que huye una persona que refieren vestimentas oscuras. Mismo que luego de agredir a la mujer, se dio a la fuga a toda velocidad a bordo de un vehículo. No nos dan más datos. Se hizo la búsqueda, de momento sigue el personal buscando, pero no ha habido resultado. El reporte del estado de salud de la policía era reservado. De momento no sabemos, ahora sí que la metieron a sala de shock, están trabajando, no estamos interrumpiendo la labor de los médicos. Sin embargo, un par de horas después, se reportó el fallecimiento de la oficial mientras era trasladada a un hospital de tercer nivel. La investigación del ataque ya está en proceso por parte de la Fiscalía del Estado. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Azteca Noticias.